hola amigos de youtube acá estamos con un nuevo vídeo hoy es 12 de abril del 2021 les quiero mostrar los pájaros que tengo estos son mis pájaros actualmente les voy a mostrar todo lo que tengo este es un bananero o viví que es como lo conocemos en esta zona sé que su nombre es tangara pero acá le decimos bananero o viví depende de la zona creo que en otras partes también le llaman boquenses es más si alguno sabe cómo hacerlo comer alimentos sólidos o sea algo seco en los comentarios que me diga la técnica ya he tenido varias veces antes pero la verdad que no nunca pude hacerlos comer sólido a éste le estoy dando el pelea amarillo húmedo así lo come pero me gustaría darle seco ahí les voy a mostrar los otros pájaros que tengo bueno acá tengo cuatro canarios de cerca esta es una hembrita pichona es nueva esa la compre hace poco este es uno de los que ya tenía es un canario adulto macho estos son los padres de la pichona este es el papá ahí el papá y esta que esta acá la mamá compre la pareja y también la hija y una pajarera este es el otro por ahí que ya les voy a mostrar acá pasamos a las 6 mamá todavía esta muy feita pero ya le esta saliendo los canutos en la cabeza parte de las alas esta alargando el color y estuve dando oxytotraxiclina osea para respirar me dejó el agua y esta haciendo bien así que esperemos que cambie ya por fin la pluma y se ponga bien canta canta poco pero canta todavía acá esta el loco y cabecita llamador esta en su tramperita por si anda alguno que tengo algunos encargue ahí esta el loco y bueno acá el lado esta el arrepentido están tomando sol un poco esta enojado porque anda una hembrita por ahí así que esta loco el tipo también esta cambiando de pluma y le estuve dando oxytotraxiclina hoy ya se lo saque ya le di agua limpia ahí le estoy dando si se alcanza a ver por ahí esa latita es alimento de perro molido siempre busco alguno de buena calidad alguno lindo y le doy molido para que aporte algo de calcio también ahí pasamos con otro ese es un pichón que estoy haciendo esta un poco arisco todavía por eso no lo quiero molestar mucho ya anda cantando ya voy a subir un video donde esta cantando esta empezando larga después lo subo el video también acá pasamos a las catas australianas a ver si se las puede ver ahí están ahí esta un machito verde el celeste con blanco también es macho el celeste también es macho el otro también es macho el otro celeste cielo pero en la segunda casita de ahí están con pichones esta la hembrita con pichones y en esta otra casita está la hembra del verde está también con huevitos y la que está con pichones allá es la parejita del celeste cielo de este es amarilla ojo rojo amarilla pastel creo que sería y ahí allí tengo un jilguerito yayado que está cantando también lo guardé acá por si sale bueno o algo y bueno y por último la pajarera ahí está ahí está el corbecito llamador el cardenal viejo a ver veamos lo que se pueda ver el chilguero llamador amarillo también está ahí están guardados acá ya para que pasen el invierno ahí está el chilguero bueno ahí está el otro canario del que les hablaba que también ya lo voy a sacar por una cuestión de que es frío acá en la pajarera así que lo voy a guardar adentro y bueno para ahí hay algunos otros no sé cuál se alcanza a ver el bosquense soldadito no creo que se vea muy bien porque ve mucho el sol les quiero mostrar el pecho colorado como se está poniendo a ver si puedo espero que lo pueda tomar ahí está creo que se vea ahí miren como se está pintando y vea en el machito estuvieron bañando porque ya se nos puse agua y ahí el que está ahí supongo que es hembra no pintó quedó de ese color supongo que es una hembrita no lo sea y bueno ahí se ven algunos otros el calafate el gallerín hay que por ahí el verdún bueno no quiero hacer tan extenso el video ahí está la diuca de llamadora que también pasó para acá si descansa también canta acá pero ya está cantando menos lo que cantaba y los que están acá le damos a trajeo ahí está uno de los otros cabecita ahí está la bracita ahí está la gambita azul ahí ahí está el otro cabecita ahí ahí está pero bueno eso quería mostrarles amigos espero que les guste un gran abrazo para todos muchas gracias por suscribirse a mi canal por darle like por comentar muchísimas muchísimas gracias espero que les guste estos son todos los pájaros que tengo actualmente así que espero que les guste un abrazo grande chau 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 chau